Nelly 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 va a repetir cuando miro tu boca, tiemblo Nelly querida, fiebre a por ti sale en hoca, Nelly mi cielo de amor, mi pasión, mi sentir, mi querer, con tus besos quisiera juntar. Y en la copa de la vida y en la cena del amor poder beber de tu gracia los encantos de mujer sensual sin par ni igual y esa orgía poder prolongar y morir satisfecho de amar. Y en los cielos ante Dios decir pecamos Señor pero fue solo de amor. Nelly Nelly si fuera, mire a solo un momento la gloria de tu amor, pusiera en ella mi honor, pura rosa de fuego. Nelly 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 Nelly